Música Personal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado recibió el curso de actualización sobre las reformas fiscales 2014 con el objetivo de reafirmar sus conocimientos respecto a los cambios de la legislación y facilitar su labor, lo que a su vez reduce en beneficio a los contribuyentes. La Secretaría de Finanzas, Marcela Figueroa Aguilar, y el subsecretario Alberto Tomás Villagómez inauguraron el curso donde más de 250 trabajadores conocieron los cambios de la Ley de Ingresos de la Federación 2014, el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, el Impuesto al Valor Agregado, la Ley Aduanera, el Impuesto sobre la Renta y el Código Fiscal de la Federación. Durante los trabajos, el capacitador del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, Luis Alberto Sánchez Zaragoza, expuso que la reforma hacendera y fiscal significa cambios importantes en la forma en que se venían cobrando los impuestos, por lo que es trascendente estar al día en cuanto a este tema y sobre todo familiarizados con el artículo y su contenido. De a conocer a detalle lo referente a las expectativas de recaudación que existen a nivel nacional en todos los rubros, así como los impuestos que se eliminan y aquellos de nueva creación, los que ya no serán deducibles y los que cambian la forma en que serán retenidos por las autoridades hacendarias. Con información de Redacción, Informa Cuasar TV.